Bueno, a ver, voy a hacer la guía de Arreal porque me la pidió un suscriptor en el directo que ahora mismo creo que no está, no sé si se habrá ido a cagar o algo, no sé. Pero bueno, aún así la voy a hacer. Esta es la rueda más utilizada con Arreal en el meta actual, ¿vale? Se va con Conquistador porque se le renta bastante. Pensad que para Arreal es muy fácil conseguir todas las cargas de Conquistador. Y una vez consigas todas las cargas, te terminas jurando bastante. Y al ser un campeón muy pokeador, pues terminas sacándole bastante partida. Y sobre todo en early game, el simple hecho de pokear a un campeón, cosa que es muy fácil con alguna Q. Aunque mientras vas farmeando, vas tirando alguna Q al enemigo y le jodes vastísimo. Y con Conquistador pues renta bastante más. Digamos que maximizas luego muchísimo el daño que hace. Luego claramente, los enemigos y asistencias restauran un 20% de tu mana máximo. Cosa que viene muy bien porque sí que es verdad que es real. Como tires el combo entero de WQE o cosas por el estilo y una ulti, te gasta mucho mana. Así que esto puede venir muy bien porque cuando matas o asiste, pues recuperas bastante mana. Así que perfecto. Leyenda linaje, vale. De estas tres, esta runa es la que está enfocada a Light Game. Lo que te da es robo de vida al principio. No se nota una mierda, pero cuanto más avanza la partida, más robo de vida vas teniendo. Y llega un momento en el que ya tienes mucho robo de vida y entonces ahí ya sí que se nota. Pensad que es real, en early game no sufre mucho. Así que en early game no necesita robo de vida. Porque como es a distancia y tiene el tema de la Q, puede farmear muy a distancia y eso. Y tiene la E para escapar, no le suelen pillar. Aunque hay muchos real gilipollas y son normal que no se usan la E. Pero digamos que tiene mucho escape y demás. Así que no le suelen joder mucho en línea. En fase de línea suele farmear bien y no suele ser muy jodido. Hacerlo y no le suelen joder. Así que se le pilla la leyenda ni en eje porque eso, está vinculado a que luego en late game te curas una salvajada. De ahí golpe de gracia evidentemente porque así le hacen más daño a los objetivos por debajo del 40% de vida. Y esto viene muy bien por el tema de la ulti. Porque real es mucho de rematar. A lo mejor tienes una buena ulti y matarse al típico se ha escapado o está vaqueando. Así que esto pues digamos que hace que tu ulti quite bastante más. Aquí es donde cambia un poco la cosa. Hay gente que se pilla brujería y gente que se pilla inspiración. Os voy a explicar tanto una como otra. Yo os aconsejo sinceramente, yo prefiero brujería. Una, porque te da banda de mana que en parte es para el tema del mana. Joder mancho, como digo que se google el texto, espera. Ahí. Colpara un campeón enemigo con una habilidad, cosa muy fácil. Aumenta o vape permanentemente tu mana máximo 25 hasta 250. Con el real te pones a... Es muy fácil dar a un campeón enemigo con una habilidad. Así que ya solo por eso te renta un juego. Tras llegar a 250 mana adicional, restauras un 1% de la vida que te falte. Del mana que te falte, que diga. Eso está muy bien sobre todo si vas bien en fase de líneas. Si a lo mejor en fase de líneas estás un poco jodido, pues sí que es verdad que a lo mejor te puedes pillar mejor las de inspiración. Si crees que en fase de líneas vas a estar bien y vas a pokear bien y a lo mejor gracias a tus supports hacéis alguna que otra kill, pues entonces banda de mana de canteo. Pero bueno, aún así por el tema de la regeneración de mana está bastante bien. Y luego trascendencia, pues obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. Cuanto más reducción de enfriamiento, antes tienes las habilidades. Y antes puedes spamear. Así que mejor. Eso sí, lo bueno de esto es que cuando superas el máximo de reducción de enfriamiento, que es un 40%, pues se convierte todo, toda reducción de enfriamiento que sigas consiguiendo por ítems, por ejemplo, pues se convierte en poder de habilidad. Así que haces bastante más daño. Vale, aquí es donde cambia la cosa. Hay mucha gente que se pilla luego inspiración. Esta, calzado mágico y las galletitas. Calzado mágico a los 12 minutos obtienes una bota ligeramente gratis, ¿vale? Las botas de nivel 1, las normalitas, las botitas chiquititas, pues las consigues a los 12 minutos sin gastar dinero. No sé si valen 300 de oro, pues bueno, te ahorras 300 de oro. Cosa que bueno, ya solo por eso renta un poco. Y ya de por sí corres más 10 de velocidad de movimiento permanente. O sea, sí que ya de por sí corres un poco más durante toda la partida. Así que no está mal. Y luego entrega de galletas, pues eso, cada 2 minutos obtienes una galleta. Al minuto 6, pues ya obtienes la última, son 3 galletas en total. Y a la hora de usar una galleta, pues te curas tanto vida como mana. Esto está bien, pues eso, para aguantar en línea y eso. Pero sinceramente, yo creo que se le saca mucho más partido con las runas de brujería, pero para gustos colores. Luego velocidad de ataque, eres una EC. Aunque sea de tirabilidad, ese real tira mucho básico, sobre todo gracias a su pasiva, ¿no? Que vas acumulando más velocidad de ataque y tal. Así que velocidad de ataque, fuerza de ataque para quitar más. Y luego armadura, si hay mucha D. O si ves que hay mucha A.P. y te está jodiendo mucho y te van a joder mucho los A.P., pues te pide resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura, ¿vale? Y luego en cuanto a los objetos de real, aquí están, ¿vale? Estos son los más utilizados. Se suele empezar con Espada de Doran. El escudo de Doran no, porque no sufre línea. Así que Espada de Doran, daño, vida, robe y vida, perfecto. Una poti y este guard. Visión lejana modificadas es el guard que se, digamos que se cambia, el totem guardia en el amarillo al azul se cambia cuando ya has terminado la fase de líneas, más o menos. A partir del nivel 9, el nivel 10 es más o menos cuando se suele cambiar de este guarda a este. Porque ya haces RAM, ya cambias de línea y tal, y te interesa guardear a distancia. Y no tener que acercarte para guardear unas plantas que a lo mejor te pilla el jungla y te revienta el ordo. Además, alguien en el equipo, al menos una persona, necesita tener el guard este, el azul. Porque viene bastante bien. Y suele ser el A.P. el que se lo pilla, ¿vale? Así que, lo dicho. Evidentemente, luego nos pillamos de primeras la lágrima de la diosa. Vale 850 de mana. En cuanto podáis volver a base. Para compraroslo, para comprar la lágrima, hacerlo, ¿vale? Intentad puse la línea antes de iros. Pero una vez pusierais la línea y tal, si tenéis 850, iros a base y os compráis la lágrima. Porque cuanto antes tengas las lágrimas, antes las vas acumulando, pues eso. El tema de las acumulaciones de la lágrima. Que es, vas tirando habilidades y vas acumulando, ¿vale? Otro, un 4 de mana máximo al gastar mana. Digamos que tú vas tirando habilidades y le vas cargando ese mana máximo. Así que, perfecto. Bueno, luego la mana mune, pues ese es lo que se convierte en la lágrima. Que te da daño mana y viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? Otorga daño de ataque adicional equivalente al mana que tengas. Como, gracias al propio ítem, tienes mucho mana máximo. Entonces, ese mana se convierte en daño. Así que, bueno, está bastante bien con un es real. Mete bastante. Y de ahí se pillan las botas de las junias de lucidez, ¿vale? ¿Por qué? Porque te dan enfriamiento. Cosa que viene muy bien con las runas secundarias que os dije de trascendencia. Cuanto más reducción de enfriamiento tengas, mejor. Y sobre todo siendo real. De ahí fuera de trinidad, además de que también te hay reducción de enfriamiento. Que gracias a esto ya tendríamos el 40%. Porque con trascendencia nos dan un 10. Con esta nos dan 10% de enfriamiento. Y con esto nos dan un 20. Así que tenemos ya 40. Teníamos ya todo el enfriamiento con el real, el máximo. Luego ya todo tipo de enfriamiento que sigamos teniendo ya, pues, se convierte en daño. Y te da vida, mana, daño, velocidad de ataque, enfriamiento y velocidad de movimiento. Te da un poco de todo, ¿vale? Cosa que, bueno, todo le viene bien al real. Así que no está mal. Luego los ataques básicos, pues te otorgan velocidad de movimiento. Perfecto. Y al usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace mucho más daño. Y con el real eso es que es la hostia. Una simple E, tú tiras la E, das un básico y ya quitas un go. Tiras una Q, un básico y ya ese básico es casi, quita casi como una Q. Pues a mí me está bastante bien. Aunque hay mucha gente que si ves que no puedes jugar muy agresivo y está jugando un poco pussy. Y quieres pokear, más que nada tirar Q, Q, Q. Depender más de tus habilidades, de tus básicos 100%, te puede pillar agua en telete de hielo, ¿vale? Que digamos que es para ralentizar. Tú tiras una habilidad, haces bastante daño y tal, y ralentizas al objetivo y a los circundantes. Esto es una toca de pelotas. Es para tocar las pelotas a lo bestia. Y no está nada mal este ítem, ¿eh? Además hace luego daño en área también. Pero bueno, es un objeto secundario. Yo me lo pillo a veces. De ahí se suele pillar hoja de re arruinado, daño, velocidad de ataque y robo de vida. Este está muy bien, sobre todo si en equipo enemigo hay tanques. Siempre suele haber algún tanque, así que al tanque con... Es real contra un tanque suele hacer bastante. Tiene mucha movilidad y toca mucho a las pelotas. Y le quita bastante. Porque cuanta más vida tenga el objetivo, más daño le haces. Gracias a este ítem. Y luego tiene la activa que tú usas este ítem, ralentizas al enemigo y le haces daño. Y como es real tiene mucha movilidad, pues le es muy fácil a lo mejor que uno se va a japar. Tiras la E, saltas, tiras este ítem, le ralentizas y ya le revientas a hostias. Gracias a este ítem te es mucho más fácil hacer el combo de WQ o WE o similar, ¿vale? Para no fallar las habilidades. Y meterle todo el burst. De ahí se suele pillar filo oscuro de dractar porque te da daño a reducción de enfriamiento. Aquí ya tendríamos 10% de enfriamiento de más, así que se convierte en AP. Está bien. Bueno, en AD en este caso. Y luego está acechado nocturno. Después de no ser visto durante al menos un segundo, tú sientes ataque básico contra un enemigo o inflige más daño. Esto es perfecto. Estás en hierbas, apareces de la nada, pum, das un básico y ya de por sí quitas bastante más. Y encima le ralentizas mucho. Esto viene muy bien para hacer el combo. Que estás en línea tal, de repente, yo que sé, imagínate, estás en hierbas, sales, le tiras el combo WQ y ya le ralentizas, le hace mucho daño y etc. Y lo bueno es que te da letalidad. La letalidad es una especie de penetración mágica, pero a la armadura en plano, ¿vale? No es cuanto más armadura más daño le haces, no es la penetración de armadura, es letalidad. Digamos que la letalidad está más vinculada para deletear a personajes que aguanten poco, ¿vale? Y luego está recordatorio letal, que da daño, penetración de armadura perfecta contra tanques y heridas graves durante 5 segundos. Lo que hace heridas graves es reducir todo tipo de curación recibida. Si un support enemigo cura al enemigo al que has golpeado, pues le cura menos. Si ese enemigo se cura con algún objeto o con alguna habilidad que tenga de curarse, pues se cura menos también, ni más ni menos. Y luego ya estas son secundarias. Esto es por si el equipo de enemigo tiene mucho CC y te stunean mucho, ya sabéis que es real, como le stuneen, le revientan el orto en 0, porque no aguanta una mierda. Quita mucho, pero no aguanta. Así que esto es para quitarte los stune. Utilizas el ítem, te lo quitas y a corretear. Luego ángel de la guarda, que muchas veces se suele comprar ángel de la guarda en vez de este ítem, ¿vale? Esto depende de si el equipo enemigo tiene un Vladimir o se cura mucho o tal, pues te pillas este sí, no, no. Ángel de la guarda, pues eso, daño armadura, espérate que no me sale. Y luego a la hora de morir, pues revives a los 4 segundos con un 50% de vida y 30 de maná. Perfecto. Y luego está el llama de verdugo. Esto también se hace, son heridas graves. Hay muchas veces que en vez de pillarte este ítem, se pilla ángel de la guarda y entre medias se suele pillar el llama de verdugo si en X momento de la partida necesitas las heridas graves. Pero bueno, es secundario este ítem. Vamos a ponerlo como estaba. Ahora sí. Pero bueno, una vez explicado todo, esta es la build principal en el orden correcto en el meta actual, ¿vale? Aunque sí que depende mucho también el tema de la trinidad y guantelete de hielo, dependiendo de lo que necesites, ¿vale? Así que pues nada.